Que me vaya yo. Y una mierda. ¿Cómo puedo estar diciendo esto? Vamos, ¿a qué esperas? Has sacado algo de provecho de mí, me has perforado el alma y ahora, ¿qué? Déjame tú si es lo que quieres. Abandoname como una perra, pero si lo haces, hazlo ya. Esto no es una corrida de toros, no prolongues mi agonía. Sí, venga, vamos, déjame, olvídame, abandoname como una perra, me está bien empleado, es lo que soy una perra. Dicen que hasta los perros se ponen tristes después de eyacular, pero yo no, porque soy una jodida perra sin sentimientos. Soy una perra, no tengo sentimientos, porque tú me los has robado. Vamos, ¿qué estás mirando? ¿Acaso te doy pena? Es muy fácil sentir pena al gran perro abandonado, pero lo más fácil es caminar sin volver la vista atrás. Te lo estoy poniendo muy fácil. Márchate y no te preocupes por mí. Estaré bien. Recogeré mi corazón en la carnicería y lo coseré con hilos de agonimio. Buscaré mi alma en el taratorio y guardaré las cenizas en una burna que nadie pueda abrir. Buscaré mi corazón en la carnicería. 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 Gracias.